Vámonos hasta el Congreso de la República, Katia Gutiérrez con la información en vivo. Katia, adelante. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente en el Congreso de la República, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso. Para el mediodía estaba citado el congresista Eulogio Amado Romero para sustentar sus descargos ante el pedido de la Fiscalía por presunto delito ambiental por tener concesiones mineras en Madre de Dios. Pero él se ha ausentado, ha emitido una carta, un oficio donde se excusa de asistir a la Comisión. Esto nos lo va a explicar el presidente de este grupo de trabajo, el congresista de Gana Perú, Santiago Gastañadoy. Congresista, muy buenos días. ¿No vino el congresista Eulogio Amado Romero? Sí, un poco para explicarles. El congresista solicitó para que brinde sus descargos en dos fechas. Una de las fechas es hoy día a las 12 del día. Nos ha mandado un oficio ingresado a la Comisión a las 11 de la mañana, en la cual se ha disculpado que no va a venir hoy día, sino va a ser en la segunda citación, que es el próximo martes a las 7 de la noche. ¿Es usual que una hora antes pueda excusarse de no asistir a la comisión? Sí, eso depende del congresista, porque como explicamos en la conferencia de prensa, al congresista se le ha citado en dos oportunidades. Una es justamente hoy día y la próxima es el próximo martes a las 7 de la noche. Es decir, el congresista podría optar entre venir hoy día o, en todo caso, venir el próximo martes. Entonces, él ha creado conveniente presentarse el próximo martes, con lo cual está en su derecho y creo que no ha vulnerado ninguna parte del reglamento del Congreso. Ah, entonces, según el reglamento, él sí está en la facultad de escoger el día. Sí, él está en la facultad para escoger el día. Es más, en la citación que se le ha hecho llegar, justamente se le ponen las dos fechas. Hoy día o, en todo caso, puede venir todavía el día martes a las 7 de la noche. Es decir, estamos dentro del procedimiento que establece el reglamento del Congreso. Él ejerció su derecho, en lo cual ha manifestado que no va a venir hoy día, sino va a venir el próximo martes. El próximo martes, 21 de febrero a las 7 de la noche, ¿qué pasa si él decide allanarse al levantamiento de su unidad parlamentaria, como lo hizo la congresista María Magdalena López? En este caso, nosotros tenemos tres días para aceptar o no su pedido de allanamiento. Con lo cual, a nosotros se nos hace más fácil, porque justamente él estaría aceptando que se le procese por los delitos que ha pedido el Poder Judicial. Luego, en marzo, ya el Pleno tendría que votar. Justamente, es el Pleno del Congreso quien decide, en última instancia, sobre el pedido del Poder Judicial del levantamiento de unidad parlamentaria. Nosotros simplemente somos una comisión que emite un dictamen. Una vez emitido el dictamen, se pasa a la presidencia del Congreso de la República y a través del Consejo Directivo del Congreso se tiene que agendar para que sea el Pleno quien definitivamente, en última instancia, decida sobre estos dos pedidos que ha formado el Poder Judicial en el levantamiento de unidad parlamentaria, tanto para el congresista López como para el congresista Amado. Y la congresista López, hoy que se allanó, ¿cuánto tiempo tiene el grupo de trabajo, digamos, para aprobar o desaprobar ese allanamiento? De acuerdo al artículo 16 del reglamento del Congreso, como plazo máximo tenemos tres días, pero hemos considerado que se ha visto en la próxima sesión del día martes, a la segunda tarde ahí vamos a discutir el dictamen en el cual vamos a pronunciarnos si aceptamos o no su allanamiento al pedido de levantamiento de unidad parlamentaria. ¿Pero algunos miembros de la conmoción se han mostrado de acuerdo, digamos, con ese allanamiento? Yo creo que sí, porque eso facilita nuestro trabajo. En todo caso, yo creo que es una buena disposición de la congresista someterse a una investigación y un posible procesamiento ante el Poder Judicial, ¿no? Con lo cual, creo que también levantamos la imagen de este Poder del Estado en la cual nadie quiere excusarse en su unidad parlamentaria para no haberse visto, digamos, en una investigación judicial, ¿no? Yo creo que actitudes como esas son buenas y en todo caso deberían ser seguidas por otros congresistas ante situaciones similares, ¿no? Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. El congresista Santiago Castañaduy, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, explicando la ausencia del congresista suspendido ya por 120 días, el congresista Eulogio Amado Romero, cuyo caso ha sido visto por la Fiscalía, quien ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria por los presuntos delitos ambientales, por tener concesiones mineras en Madre de Dios. Vamos a conversar con otro integrante de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el congresista Alejandro Guinada, quien esta mañana se mostró muy efusivo, saludando la decisión de la congresista María Magdalena López de allanarse al levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Congresista, buenas tardes, bienvenido a Canal N. ¿Usted ha saludado muy efusivamente por la mañana a su colega de bancada? Quizás efusivo no sea el término, si no hemos actuado realmente con equilibrio, ¿no? Porque estamos ante dos situaciones. Una congresista, que efectivamente es de mi bancada y que se ha allanado para facilitar no solamente el trabajo de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, el trabajo del Congreso, sino también ponerse a disposición de la Fiscalía. A diferencia, por ejemplo, de la gestión pasada del proceso del congresista Carlos Raffo, quien se escudaba en su inmunidad parlamentaria, aprecio a tener un proceso. Usted me está trayendo a colación otros casos, a diferencia del congresista Romero, que no se ha presentado. Hoy día la Comisión no está viendo el caso Raffo. Hablando de su bancada. No, pues, vamos a hablar de la bancada y yo le pediría que me deje, por favor, expresarme para poder hacer señalamientos, ¿no es así? Entonces, con relación a mi bancada, la congresista López ha pedido su levantamiento de inmunidad. El congresista Romero de Gana Perú no se ha presentado. En esta legislatura, los tres congresistas fujimoristas, Cecilia Chacón, Juan José Díaz Dios y María Magdalena López, han pedido ellos de motu propio levantamiento de su inmunidad. En todo caso, se saluda esta decisión. Qué bueno que la salude, sí, pues saludamos esta decisión y hay que destacarla justamente porque demuestra no solamente dignidad, sino una gran disposición a colaborar con la justicia. Lo que le mencionaba, pero lo que no sucedió con el congresista Carlos Raffo en su momento. Bueno, pero ya estamos en otra legislatura. El tema de Carlos Raffo ya tuvo una sentencia y ya estamos hablando de la historia. Veamos a futuro. Entonces, a futuro es lo que le he señalado. Muy bien, congresista Alejandro Aguinada, el congresista miembro de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el congresista de Fuerza 2011, Alejandro Aguinada. Cristian, contigo en estudio. Katia, gracias por esa información. Está bien que le recuerdes, pues no se vaya a olvidar también de temas de su bancada.